Bueno, y a propósito de este tema, hemos invitado precisamente a la doctora Paula Barriga. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros nuevamente. Está el papá de Xiaomi, está Xiaomi acá con nosotros. Doctora, voy a comenzar con usted. La fiscalía, usted lo ha escuchado, el fiscal de distrito dice, hay dos versiones, descartamos. Se trataría de una falsa denuncia. ¿Cómo han recibido ustedes esta posición que asume la fiscalía de distrito? Bueno, definitivamente indignante, Jorge. Buenos días a toda la teleaudiencia. O sea, definitivamente no podríamos admitir algo semejante, toda vez de que recién el día de ayer Xiaomi ha sido sometida a una pericia de credibilidad de su testimonio. Primero se debió haber esperado a que salga este informe también para que, si ellos valoran que evidentemente Xiaomi está nuevamente dando una versión falsa, pues ellos puedan tomar la determinación necesaria. Pero no cerrar un caso como este tan importante, tenemos una víctima de trata porque todo el conducto que ella relata es conducente a un delito de trata. Evidentemente no ha llegado a su fin, gracias a Dios. Pero más allá de aquello, ella sí ha sufrido todos estos elementos, ella está afectada psicológicamente. No nos olvidemos que los tratantes sí generan una especie de artimañas, inclusive psicológicas, para que estas personas se sientan tan sometidas a su raptor que ellas no tengan opción de decir nada. La primera declaración, evidentemente, ya lo ha confesado, era falsa, era una versión distinta a la real, pero cuando llega a Bolivia en su país, en compañía de su familia, se siente segura y realiza una declaración que es la que ahora nos muestra. Pero lamentablemente no entendemos la causal de que sin un previo análisis correcto se discrimine una persona que es víctima, se la revictimize y nuevamente se ataque a la víctima y no se ataque a los captores. ¿En qué momento el Ministerio Público nos ha señalado inclusive los rastros de estas personas, el identikit que podía haber realizado con su versión Xiaomi, en fin, para que inclusive otras jovencitas tengan el cuidado necesario de no acceder? Muy bien, la pregunta de rigor del Xiaomi es ¿por qué dos versiones? ¿Por qué una versión en el Perú y por qué otra versión acá en Bolivia? ¿Qué es finalmente lo que está siendo observado ahora por la Fiscalía? Bueno, yo primero tengo buenos días. Yo allá en el Perú doy una versión muy distinta, la que doy acá. Acá yo en Bolivia digo la verdad porque ya me siento más protegida por mi familia. Y allá en Perú yo seguí amenazada por los... Y entonces no podía yo hablar con la verdad porque siempre me apuntaba que iban a matar a mi papá, entonces yo no podía decir en ese momento la verdad. A pesar de que estabas con la policía en el Perú, ¿todavía seguían las amenazas? ¿Cómo se contactaban? ¿Cómo llegaban esas amenazas? O sea, las amenazas me decían que si ellos iban a caer, me decían, si nosotros vamos a caer, vos ya sabes lo que has visto. Hace un disparo en la cabeza y ahí ya fue tu papá. O sea, me hacían ese tipo de amenaza y entonces yo por temor para proteger a mi familia. Es por eso que yo, no sé, allá en Perú digo otra cosa muy distinta a la de acá de Bolivia. ¿Qué es lo que realmente ocurrió entonces? Cuéntanos. Eh, pues yo he sido, eh, he sido amenazada y pues para mí esto es muy difícil hablar todo esto, recordar. Bueno, pues hasta el día de hoy yo me sigo con ese temor. Esta gente que te, como tú dices, de acuerdo a tu versión, te lleva al vecino país, te lleva hacia el Perú, ¿era gente que tú conocías? Sí, yo los, yo los conocía, me había hecho amigo de ellos y, pero más tenía, este, una relación de amigos con uno de ellos. O sea, donde yo le platicaba sobre mí, sobre las cosas que hacía, o sea, le contaba parte de mi vida. Y, o sea, ese momento es para, o sea, confiar en una persona, pero al último esa persona no es lo que demuestra ser al principio. ¿Este era boliviano? Colombiano. ¿Tú tenías esta relación de amistad con el, con el, con el colombiano que finalmente, de acuerdo a tu versión, es parte de quienes tratan de llevarte a otro país? Exacto. Bueno, ¿cómo ha recibido la familia esto? Bienvenido acá a la revista. Primero la versión de la, de la fiscalía, ustedes han escuchado, la fiscalía tiene dudas sobre lo que ha ocurrido. Y por supuesto la versión de su hija. Bueno, muy buenos días, eh, primeramente. Eh, bueno, nosotros un poco demasiado preocupados por esta situación, obviamente. Estoy acá para respaldar, cien por cien, a mi hija, en todo lo que ella afirma. Y como padre, pues, eh, darle toda mi solidaridad, todo mi apoyo a mi hija. Eh, hemos vivido momentos realmente muy difíciles, muy difíciles, muy traumantes, momentos en el cual hemos tenido que, eh, quizás en algún momento trabajar por nosotros mismos. Porque la pérdida de un ser querido, la desaparición de un ser querido, es realmente desesperante, desesperante, en todo sentido la palabra. Y después de que la recuperamos a nuestra hija, aparece, eh, una vez que retorna al país, seguimos con ese, con esa, no sé, con ese inquietud. De que realmente, queremos en realidad paz en mi hogar, quiero tranquilidad, quiero tener a mi hija nuevamente. Es como la, como le digo, es la parábola de Jesús, cuando dice que el hijo pródigo vuelve a casa, queríamos darles la bienvenida a mi hija. ¿Usted ha recibido, disculpe, algún tipo de amenaza? Eh, no, no he recibido ningún tipo de amenaza. Doctora, eh, de acuerdo a la versión de la fiscalía, eh, Siomi habría pasado, de acuerdo a lo que dice la fiscalía, habría pasado sin problemas en el Perú. Eh, que en realidad pasó los controles y todo aquello. ¿Había algún tipo de relación más que amistosa entre ella y este colombiano que era su amigo? ¿Cómo insinúa la, la gente de la fiscalía que, si no, aquí no hay nada que investigar en realidad? De acuerdo a mi defendida, definitivamente nunca hubo una relación sentimental, es más, ella tiene una relación sentimental con una persona acá en Bolivia. Y, eh, uno de los elementos más importantes es que al momento que ella tiene la primera opción de contactarse con alguien, llama a su familia y dice dónde está. Si ella voluntariamente hubiese pretendido salir con su enamorado, entre comillas, seguramente lo que menos quieres es que alguien se entere dónde estás. Es mejor que nadie sepa, pero en este caso ella, lo primero que hace es dar a conocer dónde se encontraba. En segundo lugar, ella no recibe ropa, ni se hace comprar ropa de nadie, porque además estos súbitos colombianos y el argentino no tenían recursos. Entonces, ella me refiere, imposible que me hayan comprado algo. Sí le dan una chompa distinta a la que tenía al momento de salir para tomar el minibusas y el cementerio, porque querían cambiar la estructura de ropa que ella tenía para que seguramente si el papá o las hermanas al pasar la veían no la reconozcan. Le ponen una gorra, le ponen una ropa distinta, pero eso no significa que le hayan comprado. Además, que un tratante así fuese un enamorado, tu tratante puede ser tu enamorado, tu esposo puede ser tu padre, puede ser tu tío, o sea, no existe una limitación. Y el Ministerio Público no podría decir que por un elemento subjetivo que ellos pretendan encontrar, esto se descalificaría. Muy bien. Este proceso está en investigación y es por eso que hay que manejarlo con mucha responsabilidad y con las preguntas adecuadas para no entorpecer la investigación. Por eso es que vamos a tratar de no entrar en muchas cosas específicas que puedan estar siendo utilizadas por la policía. Siumi, ¿dónde conoces todo este colombiano? Bueno, ellos, yo los veía por el negocio de mi madre, al igual que también ellos, o sea, los conocía, porque ellos venían a comprar los productos de mi mamá, y entonces es ahí donde yo hago comunicación con ellos. ¿Tú tienes, y no sé si le has dado a la policía, los elementos, el nombre, algún tipo de fotografía, algunas comunicaciones que hubieras podido tener con esta persona en calidad de amistad? Bueno, con la policía no exactamente, pero, o sea, yo he ido a la cámara, Giselle, donde yo he dado todo lo que me ha pasado, o sea, los nombres, cómo yo los conocía, con qué nombres. ¿Tiene la policía todo aquello? Sí. Recuérdanos un poco, ¿cómo pasaste hacia el Perú? ¿Cómo fue ese trayecto de salir de Bolivia y llegar hacia el Perú? No, bueno, en ese momento, no sabes qué hacer cuando te sientes amenazado por personas que te dan contra tu familia. Bueno, para mí ha sido muy fuerte esto. ¿Dónde comenzó la amenaza? ¿Al salir ya de acá? O sea, la amenaza ya era acá. ¿Las amenazas dónde comenzaron? Acá, en La Paz. O sea, ya, todo ese transcurso donde nosotros hemos ido, seguían las amenazas. O sea, siempre me daban con mi papá, siempre. Y entonces es por eso que yo, o sea, he dicho muchas cosas allá en Perú a las que yo digo acá. Y además, si yo hubiese querido ir, o sea, hubiese salido por mi voluntad, hubiese llevado el dinero que yo tenía, no hubiese llevado ropa, pero en absoluto, o sea, me han llevado como yo he regresado acá. ¿Qué pasó al momento de cruzar la frontera? Bueno, cuando nosotros hemos cruzado, este, por, al llegar a Desaguadero, no había control. Al igual que al llegar a Arequipa, a Lima, en ningún momento la policía, o sea, han pedido el carné. O sea, no tuvieron ningún documento. Ningún documento. O sea, no han subido ni a la flota que nosotros íbamos, o sea, nada. No había control. Lograste pasar entonces sin controles, que es otro elemento que va a tener que ser parte de la investigación. En estos días, desde que tú has vuelto del Perú, que estás acá, ¿ha recibido algún tipo de comunicación, sea por el Messenger, sea por alguna de las redes sociales, WhatsApp, no sé, por algún medio, algún tipo de comunicación con esta gente, nuevamente presionándote, nuevamente amenazándote para que no digas lo que sabes? No, yo ya desde la última amenaza que me hicieron no he tenido ninguna comunicación con ellos. ¿Cuándo fue la última amenaza? El día martes que yo, o sea, yo ya voy a, cuando yo aparezco en Perú. Bueno, fue allá en el Perú precisamente. Bueno, voy a, muy rapidito, doctora, por favor. Hay una investigación también en el Perú respecto a este tema. ¿Qué es lo que dice la policía del Perú? En el Perú, por la versión que habría referido, se habría cerrado y concluyente que no es un delito de trata, pero obviamente la versión era distinta. Acá en Bolivia no se ha realizado ninguna denuncia y, bueno, de acuerdo a la versión del fiscal de distrito, esto habría llegado a foca cero, no tendríamos prácticamente ya más nada que hacer, pese a que ayer le han tomado la pericia. Vamos a esperar ese informe para ver qué acciones se podrían tomar. Muy bien. Yo le agradezco mucho, doctora, por estar acá con nosotros. Siomi, gracias también al papá de Siomi, que la está respaldando, que está acá con nosotros, que de acuerdo al testimonio de ella ha sido, en todo caso, el elemento constante de presión. El papá, la amenaza contra la vida del papá. Se está buscando un colombiano. Dos colombianos y un argentino. Dos colombianos y un argentino, entonces, que estarían en estos momentos, que Siomi habría dado la versión de que ellos serían los que la trataron de sacar o la sacaron finalmente de nuestro país. Es un tema que va a seguir, es un tema que va a seguir. Queríamos tenerlos acá para conocer también la versión de la familia. Nosotros seguimos en la revista. Adelante. Adelante.